Estamos a seis días del partido ante la selección chilena. Sabemos que no hay la... De repente hasta la energía de parte de toda la nación sobre un partido que debería tener inclusive más color, pero el tema de las necesidades individuales y colectivas que existen en el país hacen que la gente no lo tome con tanto calor, pero yo creo que acercándose al momento y entendiendo que la gente... ¿A qué hora es el partido del viernes? A las seis de la tarde. La gente va a estar en su casa de todas maneras. Seis de la tarde y con Argentina siete y media, ¿no? Y con Argentina siete y media. Esperan que termine nuestro programa para que comience el partido de Perú con Argentina aquí en Lima. Ya existen algunas peticiones, no voy a decir de los integrantes, sino no puedo decir porque después viene a molestar, que está solicitando a Conmebol que modifiquen el horario del partido, ¿no? Para que lo pueda ver con tranquilidad. Pero, a ver, dos selecciones me parece que están en el mismo momento futbolístico, tanto Perú como Chile, porque no es porque los dos tengan un punto, sino porque creo que lo que están consiguiendo no es necesariamente lo que están presentando en la cancha. Y con ausencias notorias. Sí, y con una Chile que a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Que hay muchos nombres nuevos, hermano. Tú ves la nómina de Chile y reconoces a cinco o seis jugadores. El resto son jugadores nuevos. Hasta hoy hay una paula chilena, ¿no? Claro, mira, no está Medel. Niklas. No está Medel, no está Eduardo Vargas. Y ahí tú vas viendo, vuelve bravo al arco después de mucho tiempo. Aránguiz tampoco. Aránguiz no está, que es importante. Y tú dices, bueno, Chile viene con bajas, pero ellos también pueden decir lo mismo de nosotros. Nosotros tenemos a Farfán, nos tenemos a Paolo y en este caso pues es como que tienen un nuevo que es la paula, Ruiz Díaz y Darío Rodríguez, son los delanteros de Perú. Y ellos tienen a este Niklas Castro y después tienen a Jan Meneses, por ejemplo, Diego Rubio y Andrés Vilche, que es un jugador que incluso sonó para el fútbol pero no hace un tiempo. Que no es un jugador que tú digas, wow, este sí va a marcar una diferencia. Muy al margen de los Alexis Sánchez y los Arturo Vidal, ¿no? Que sí están, ¿no? Hay un video que ha sido colgado en las mismas redes, inclusive, si es que no me equivoco, de la selección chilena, dando esta convocatoria de manera singular, muy mediática, donde aparece una persona que aparentemente es alguien de la familia del jugador convocado o del barrio y aparece con la foto del jugador y esta persona lo nombra al jugador y muchos de ellos dicen bienvenido a La Roja, bienvenido. O sea, hay varios jugadores que por primera vez van a, no sé si jugar, pero son convocados... Es más, la prensa de Chile está jugando con el tema de que Castro, Niklas, que tú le dices, ¿cómo? Nicolás. 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 El... ¿De dónde? Noruego, ¿no? Noruego, el padre chileno, que pueda arrancar. Hablan de que pueda arrancar, que puede iniciar las acciones. No sé si sea verdad o sea una situación de confundir a la selección peruana, ¿no? Porque... Pero tiene sus pros y sus contras el hecho de que aparezcan muchos nombres nuevos, ¿no? Ah, claro. Tiene sus pros y sus contras porque fuera que estos muchachos que están que le dan la opción... O sea, mediáticamente no te ayuda, pero... No te ayuda, pero en el campo, quién sabe, que ya Rueda conoce a la gente, ya tiene tiempo con Chile. Y Perú no conoce a esos jugadores. Claro. Entonces, pueda que estos chicos también salgan y... De hecho, que todos los jugadores convocados va a dar el 100%, va a matarse... ¿Y más cuando la primera vez? Por mantenerse, ¿no? Y más aún jugando de local, en casa. Igual le pasó. La diferencia es que Perú, lo que tiene Perú, no juega Paolo, no juega Farfán, pero tiene gente ya conocida también, gente recorrida en eliminatorias y que los chilenos lo conocen, ¿no? Y yo me la juego, ¿ah? Me la juego otra vez. Ruy Díaz arranca ante Chile. La Padula ingresando por Ruy Díaz o con Ruy Díaz, pero no arranca la Padula. No, 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 no. Pero acaba de decir... Ah, puede jugar con Ruy Díaz... O entrando por Ruy Díaz. O entra por Ruy Díaz, pero no arranca. No arranca. Arranca Raúl Ruy Díaz. Arranca Raúl Ruy Díaz. Gareca va a respetar lo que tiene... Lo que me dijeron es, la Padula es buena, pero Gareca respeta que Ruy Díaz sigue teniendo su confianza y es un jugador que fue vital para Gareca en el camino de la selección al Mundial y la Copa América. Ah, o sea, es recíproco, Ricardo Gareca. ¿Pero es un dato o un gusto? Es información. Es información. ¿Información? Es información. O sea, es más que un dato. No, no, es información. Es más que un dato, por su acaso. Es información. Es información. O sea, si a ti te quita el sueño que Carlos Alberto que juegue la Padula es otra cosa. No, no, al que le quita el sueño es el productor. O si Puchungo Quique juegue la Padula... A mí me parece que va a tener que ver el día lunes o martes o miércoles cómo está el ambiente, cómo está la cosa. Y yo creo que si lo ve bien a la Padula y entra al grupo tranquilo, yo creo que la Padula puede arrancar. ¿Pero sabes cuál es la noticia trascendente en la selección? Que Edison Flores viene. Tú lo dijiste, Carlos Alberto. Claro que sí. Las palmas para Carlos Alberto. Lo dijimos. Sí. No, no, digo sí o sí. Y eso está solucionado. Ya está. Ahora, Nero, ya, ok. Juguemos a Gareca. Esa es la decisión que más le gustó a Gareca. Sin el sueldo. Juguemos a Gareca. ¿Cómo afrontarías el partido? ¿Con quiénes? Bueno, la defensa metería yo a a Miguel Araujo por Zambrano. Por Zambrano. El resto quedaría igual. ¿Tres en la prioridad? Yo... Advíncula en vez de Corsi. Sí. Igual seguiríamos Advíncula. Sí, pero yo... A ver, yo estimo que Advíncula se tiene que haber dado cuenta cuál es el nivel que mostró y qué es lo que tiene que corregir. Claro. Porque tiene. No salió mucho. Porque me parece que es un tema de la cabeza, ¿ok? Lo que está pasando con Advíncula. Y se tiene que haber dado cuenta. De repente, él cuando ha llegado acá ha creído que medía 15 centímetros más o algo así. ¿No es cierto? Claro, claro. Entonces... El más rápido del mundo. Entonces, este... Y se ha convertido en un elemento demasiado mediático. Sí. ¿Ok? Y eso no le gusta a Gareca. Claro. Y eso no le gusta a Gareca sigo confiando en la condición, en la calidad técnica de Trauco. En la mitad de la cancha para mí los tres... ¿Y más de visita? Los tres tienen que estar, sí. Y ser más... Están más altinos y yo tú. Sí, sí. Y hacer... Y ahí viene el problema. Y hacer el... el trabajo escalonado porque hay que meter sus chiquitas. Y ahí viene el asunto, ¿no es cierto? Claro. O sea, tienes... Te quedan tres cupos. Sin enganche. Tres puestos. ¿Te quedan tres cupos? Claro. Necesitas... ¿Tú nueve qué ruidías? La padula. O la padula. O la padula. O al lair. ¿Algún golpecito puede ser? También, también puede ser. Y te quedan los dos extremos. Que uno es Carrillo por los goles que ha metido y el otro para mí es Flores. Entonces, para mí, no estoy hablando como Gareca. Para mí es Flores. Ahora... Cueva queda afuera. Para mí... Para mí Cueva queda afuera y de nueve yo lo pongo a Aldair. 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 Por encima de la padula y de Ruidas. Sí, pero ¿sabes para qué? ¿Por qué? Pero para que vaya a gastar, a joder, a meter, a chocar, a gastarlos. Para eso. Por lo que dice... O sea, si es cierto... Bueno, si es cierto lo que dice Gustavo, el hecho de que Gareca respete al grupo, esa sería una buena opción. No empezar ni con Ruidas ni con la padula, sino con Aldair. Claro. Ahora... tiene su pro y su contra. La contra es que Aldair, por lo menos desde la lejanía donde estamos, carece de ese contacto, información y ese movimiento que los otros deberían de conocer y él debería de conocer de los otros. Ahora, yo te pregunto Carlos Alberto Yapuchungo también. ¿Cómo replantear? Si el partido, por ejemplo, como lo dices tú, si estuviera Aldair o Ruidas, pongamos, cualquiera, y la padula en la banca. ¿Cómo replantear? Si el partido está 1-0, en contra. En contra. ¿Cómo replanteamos? Yo pregunté hoy día y me dijeron seguramente ahí sí saque a uno de los primeros volantes y meta a la padula para hacer el trabajo sucio y que Ruidas pueda tener un poco más de libertad en ataque. Es lo más lógico, tiene que arriesgar un poco más, ¿no? Ah, bueno. Tendrías que arriesgar un poco más. De todas maneras. Claro, pero... Pero el resto tiene que estar bien armado físicamente. Claro, pero hay que ver también qué jugadores ingresan bien. Porque no todos ingresan bien. Hay jugadores que arrancan bien y hay jugadores que ingresan bien. Hay jugadores que ingresan muy mal. Y yo no sé si Cueva, el hecho de que lo saquen del equipo titular, entre bien. Yo no recuerdo ahorita mucho el hecho de que Cueva haya habido partidos que haya entrado muy bien. Entra bien Polo, ha entrado bien Flores, Carrillo no entra bien tampoco. Es más, Cueva, creo que Cueva nunca ha sido suplente. Claro, entonces es bravo el hecho de que quién arranque y quién pueda entrar. Es un tema complicado. Pero Gareca creo que va a tener la sapiencia para poder manejar eso y hacerlo mejor. Bueno, a Gareca se le cree todo en realidad después de lo que ha logrado. Así que que siga con esa estrellita que nos está llevando por buen camino. ¿Qué te ríes, Carlos Alberto? Ah, mano. Escuche, nuestro productor le dice empato. No es pato, por si acaso. Así que, así que, así que, Fernando, por favor, no lo confunda. Solamente te digo, no te cruces en el camino de nuestro productor. Ahora, estábamos yendo a este momento y a este instante de selección de cómo parar, cómo replantear, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es una posibilidad? Ahora, tú no te has soltado. O sea, los tres de arranque, los tres mediocampistas de arranque, ¿cómo llenamos esos tres cupos? Tienes para extremo derecho, extremo izquierdo y nueve. Y nueve. Ajá. O sea, si sacamos a uno la primera y los volantes. No, 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 estamos hablando del arranque. No, del arranque yo creo que son tres y los dos que son Flores y Carrillo y arriba Ruiz. ¿Tú también lo sientas a Cueva? Sí, yo también lo siento a Cueva. Es un partido largo en el que los extremos son vitales para la marca y que seguramente para las diagonales y que parece que Cueva se pierde un poco en ese trabajo táctico y de marca. Que puede hacer Cueva importante entrando si el partido está en un momento diferente, sí, para tenerla, para dormirla, para aguantar, pero viendo el partido... Para provocar. Para provocar, pero incluso viendo el partido como se pueda dar entrando la padula que creo yo que la responsabilidad al menos este partido con Chile de ser el único 9 no va a ser... Pero puedo que me equivoque porque seguramente Gareca puede ir hombre por hombre y lo mete a Cueva para hacer ese enganche ahí. No, además que... Perdón, permíteme. Puede ir Perú ganando 1 a 0 y restan 30 y necesitas a un hombre de fuerza y puedes cambiar 9 por 9 para no dejar la referencia como dicen algunos. Las dos variantes son esas. Cueva detrás de la padula para replantear o Ruidías detrás de la padula porque lo que me decían era que Ruidías puede hacer en ese 1-1 arriba el trabajo digamos en este caso más de armador y que arriba moleste con todo la padula para que Ruidías quede libre y en ese segundo balón en la segunda jugada siempre Raúl Ruidías quede desmarcado y que la marca claramente a algunos no les gusta recordar eso porque suena a otra cosa pero el que jala marca puede hacer la padula. Es un poco la idea esa. Bien, bien, bien. Bueno, estamos haciéndole una asesoría gratuita por ahora. La muestra es gratis como decía el sacristán original y hablando del sacristán original vamos a a colocar unos audios que hemos podido conseguir ¿Inéditos? No, no son inéditos porque son audios del Tigre que bueno se refiere a Puchungo a Balán y todos los demás ¿Hace cuántos años son esos? Son del 90 algunos son de los 80 hay uno del 92 para el Preolímpico en Paraguay uno que habla de Ramón Anchisi y todo lo demás ¿Vamos a volver con ustedes? Claro que sí Si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Con Centenario Ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses Solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar Para mayor información contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario Más de 90 años haciendo propietarios más fácil